¿Quién es el amor? Hija mía, no me preguntes esas cosas. ¿Quién es el amor? Anda, Rosalía, déjame en paz. Desde niña esta pregunta me trovaba la razón. Y un buen día, Madre mía, la aclaró mi caridad. Amor es vida y es contenta. Es un divino resplandar. Es como un cuento de la infancia que se revive de mayor. Es bella flor de la alma humana que el sentimiento hizo brotar. Y su rica mía de milagro. Mi cuerpo y llanta hace vida. Como la flor que en primavera brotó en la tierra por encanto y bajo el sol tan solo espera que su aroma y sus colores armonicen en el calor. Así también nació en mi alma un sentimiento embriagador que con la flor de primavera como en el sueño la quidira dentro del pecho floreció. Así también nació en mi alma un sentimiento embriagador un sentimiento embriagador que con la flor de primavera como en el sueño la quidira dentro del pecho floreció. ¡Esto es amar! 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 Gracias por ver el video.